El error de Andrés Manuel López Obrador y el fracaso que podría llevarlo a perder las elecciones presidenciales en el año de 2018, muy cerca. Creo que Andrés Manuel López Obrador es una persona honesta, sincera en sus principios. Creo que muchos presentadores han hablado de él bien. Un ejemplo de ello es, voy a leer un fragmento del proceso de hoy, 18. El comienzo dice, han pasado las elecciones del Estado de México, toca seguir adelante. No tengo duda de que Andrés Manuel López Obrador no acumula riquezas como finalidad para ejercer poder público. Creo que en gran medida lo anima un deseo auténtico de hacer una reforma en el diseño institucional del país tan grande como sea posible. Esto lo dice Ernesto Villanueva. No se dejen engañar, simplemente lo dice porque hay muchísima gente que cree en Andrés Manuel López Obrador y para que lean la nota. Después se despotrica hablando tonterías, llamándolo básicamente un ignorante. Pero al principio reconoce que es una persona básicamente honesta y que busca el bien del país. Creo que muchos estamos de acuerdo con ello. Anabel Hernández también lo ha investigado y dice que no ha encontrado nada en contra de él. E incluso ha encontrado personas que hablan de él como una persona de las más austeras que han conocido. En fin, que hemos visto incluso a personajes de Televisa hablando bien de Andrés Manuel López Obrador. Pero ¿cuál es el error? ¿Cuál es el error que lo está llevando a ponerse en entredicho? Me parece que no está leyendo bien el ambiente político en México. ¿México está enojado? ¿Los mexicanos están furiosos? ¿Los mexicanos quieren venganza? Los mexicanos quieren que alguien caiga. Los mexicanos quieren que rueden cabezas. Andrés Manuel López Obrador, como un visionario que es, dice No voy a hacer una casa de brujas. No quiero venganza. Lo que quiero es construir a nuestra nación. Fortalecer nuestro país. Entiéndase. Entiéndase esto. Andrés Manuel López Obrador quiere formar una república democrática. Y ese es su interés. No le interesa la venganza, ni la sangre, ni las cabezas de los corruptos. En su discurso podemos inferir, porque no lo dice, no lo afirma, que al fortalecer las instituciones, ellas mismas llevarán a cabo estas demandas, denuncias de corrupción contra los personajes que lo difaman. Pero si vemos, incluso, no dice que va a meter a la cárcel por ratero a Vicente Fox, que se la pasa hablando mal de él. No dice que va a meter a la cárcel a Enrique Ochoa Reza o a algún priista. Porque básicamente no le interesa la venganza. Lo que quiere es construir una república democrática que no existe en México. Pero el grave error que está cometiendo es no apoderarse de esa ira acumulada, de ese enojo acumulado que los mexicanos tenemos. Muy bien, él tiene creencias muy particulares y son dignas de respeto. Sin embargo, va a tener que hacer frente a luchas muy sucias, como el repugnante José Cárdenas, que escribe para Porquería del Diario del Universal. Va a tener que retractarse y mostrarse más humilde y sencillo ante una Carmen Aristegui, que le hizo preguntas y pues él se puso un poco impertinente, definitivamente. Y bueno, es que, ¿quién no se pondría a la defensiva si te dicen que estás aliándote con la maestra Elvaster Gordillo, que más bien parece un zombie? Sí, creo que cualquiera nos ofenderíamos si nos dicen que estamos aliados con Elvaster Gordillo, una mafiosa. Incluso hasta el pelmazo, el pelmazo masa, negó ser casi pariente de Enrique Peña Tonto. Dijo que eran primos allá en octavo grado que casi ni se conocían, básicamente. Le daba pena. Evidentemente, si te quieren decir que tienes una amistad, un complot con un personaje tan despreciable como Elvaster Gordillo, pues te pueden sacar de quicio. Error. Andrés Manuel López Obrador debe de mantener la calma definitivamente. ¿Y por qué? Porque todos están en contra de él. Incluso podemos ver noticias en proceso, un diario que consideramos que habla la verdad, que se arriesga, publicando cosas en contra de Andrés Manuel López Obrador en las que le dicen que es un ignorante. Un ejemplo, en semanas pasadas, en una entrevista con Carmen Aristegui, puso en evidencia su impericia jurídica en cuestiones básicas cuando la periodista le preguntó si un presidente puede ser sancionado. No supo qué contestar y al final lo hizo mal y de malas. Esto lo dice Ernesto Villanueva. Me parece que Andrés Manuel López Obrador tiene mucho que ganar si se aprovecha de esa rabia que los mexicanos tienen contra los partidos políticos corruptos que tienen a México como lo tienen. Me parece que debe de mantener ese discurso agresivo y aguerrido en contra de esos periodistas, pero debe de darse cuenta de dónde está parado. Por ejemplo, Aristegui Noticias, por ejemplo, gran parte de su público es morenista y le va a Andrés Manuel López Obrador. Creo que Andrés Manuel López Obrador debería de fijarse bien a quién le responde y cómo le responde. Creo que le merece una disculpa a Carmen Aristegui. Creo que fue impertinente y creo que fue muy poco caballeroso con Carmen Aristegui. Y Carmen Aristegui, si algo tiene, si algo ha demostrado durante muchos años, es que es imparcial. Definitivamente creo que... Quiero creer, me voy a atrever, me voy a aventurar a decir que Carmen Aristegui, igualmente que Andrés Manuel López Obrador, quiere un cambio para México. Pero como buena periodista que se mantiene imparcial y simplemente hace una pregunta, andan diciendo que tienes lazos con el maester gordillo. Y Andrés Manuel López Obrador, en vez de responderle de una forma correcta, explota básicamente. Creo que está cometiendo un gran error y creo que si sus asesores de campaña son sus hijos, si no contrata gente inteligente, si no empieza a escuchar, creo que va a perder muchos, muchos votantes. Esperamos que gane las elecciones en 2018 y pueda ganar y pueda empezar a construirse una república democrática. Todos esperamos eso. Pero creo que Andrés Manuel López Obrador tiene que empezar a ser más inteligente y entender que en la multitud de consejeros hay sabiduría y que nuestra opinión puede estar totalmente equivocada y que por eso debemos de escuchar a mucha gente para tener una mejor idea de las cosas. Creo que Andrés Manuel López Obrador debería de empezar a escuchar a gente como Carmen Aristegui, como Edgardo Buscaglia, como Lorenzo Meyer, a Denise Dresser, mandarla al cesto de basura porque es una porquería panista. Pero creo que Andrés Manuel López Obrador debería de hacer un ejercicio verdaderamente democrático con este tipo de personas, buscarlos, buscar un conceso y aprovecharse de ese odio que sienten los mexicanos contra la corrupción. No sé qué le pasa. Creo que él está en contra del odio. El odio es malo, la venganza es mala. Muy bien, lo apoyamos en eso, lo que tú quieras. Pero no puedes estar contento ni a gusto con alguien corrupto, con un violador, con un asesino, con un pederasta. No puedes sentirte a gusto ni sentirte tranquilo. No te vas a vengar, no vas a hacer nada. Sí, pero tampoco puedes callarte ni ser omiso ante tanta inmoralidad. Pasaron las elecciones de 2017 en el Estado de México y ¿qué ha pasado? Morena calla. Y Andrés Manuel López Obrador se pelea con los medios. Le aventaron un huevo en la cabeza. Eso debió haber sido motivo de una campaña total. Eso debió haber sido motivo de una campaña a favor de Morena. Y no pasó nada. Creo que se está rodeando de gente que no lo están apoyando. Creo que tiene gente que lo está rodeando y que son caballos de Troya. Mucho cuidado, Morena. Mucho cuidado, Andrés Manuel López Obrador. Porque creo que estás dejando de lado a mucha gente que votaría por Morena simplemente por el odio que le tiene al PRI, al PAN y al PRD. Por eso hay que cambiar el discurso y volvernos enemigos de esas personas. No un enemigo de Enrique Peña Nieto, enemigo de sus actos corruptos. No podemos estar contentos con sus actos corruptos. No le decíamos el mal a Enrique Peña Nieto ni a su familia ni a su variota. Pero no podemos estar contentos con su corrupción. Igualmente no podemos estar contentos con Andrés Manuel López Obrador atacando casi casi a Carmen Aristegui. Ojalá, ojalá que Andrés Manuel López Obrador encuentre alguien que lo pueda asesorar y que entienda, y que entienda que en la multitud de consejeros hay sabiduría. RH Noticias